El siguiente segmento es presentado por Seminol Casino y Mokali. Estamos con todas las noticias del espectáculo. Mark Anthony recientemente confesó que fue víctima de bullying cuando estaba en la escuela secundaria. El ex de J-Lo dio la voz de alarma en relación a su etapa en la que sufrió serios abusos de niños como él, que no toleraban su forma de ser y lo molestaban por su contextura delgada, pese a que no daban ningún tipo de problemas. Anthony explicó que su padre fue una de las personas que lo ayudó a forjar una personalidad fuerte. Mi padre solía decirme, hijo, yo soy feo, tú eres feo, trabaja en tu personalidad. Bueno, de alguna manera lo ayudó, por más que estas palabras ya hayan sido un tanto fuertes. Jaime Camil está ahora listo para deleitar al exigente público televisivo estadounidense con su nueva comedia Jane the Virgin, que incluso tiene previsto estrenarse en la popular cadena CW en otoño. Todos sentimos ahora, todos muy afortunados, ya que esta misma temporada hubo un récord de series total. El actor está trabajando en la serie televisiva Jane the Virgin, una producción que seguirá la vida de Jane, la joven que es inseminada erróneamente. Así las cosas no contaban con su astucia, no contaban con su astucia. El Chapulín Colorado, uno de los personajes más populares creados por Chespirito, regresará a la televisión con su propia caricatura. La serie animada ya ha comenzado a producirse y se estrenará a inicios de 2015, según anunció recientemente el mismísimo Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante mexicano. Desarrollada por Anima Studios, Grupo Chespirito y Televisa, quienes crearon la versión animada de El Chavo, la nueva serie estará basada en los guiones originales de la teleserie cómica. Sin duda usted, que está en su casa y tiene más de 30 y hasta 40, se acuerda de la mayoría de estos episodios que está viendo y a todos nos hicieron reír. Todos los días, las 24 horas, usted puede ganar en Seminole Casino de Imocali, pero a prepararse porque este Memorial Day habrá 10 ganadores de 1000 dólares cada uno, cada hora. Usted puede ser uno de ellos, solo tiene que asistir y jugar el lunes. Este lunes, desde las 11 de la mañana, Seminole Casino lo está esperando.